Y ahí lo vemos en la presentación, Paulita Bardini recorriendo toda la Argentina, el último rincón del país ahora en la provincia de Misiones. Y nos vamos a Misiones con Paula. Hola Pau. Qué difícil a veces estar escuchando lo que pasa en el resto del país, las noticias, uno viene escuchando, pero la verdad es que es tan grande la Argentina y tan diversa la cantidad de cosas que pasan que nosotros tenemos que decir que hoy estamos en posadas, empezando un nuevo recorrido por la provincia de Misiones y TN está súper contento y de fiesta porque no saben cómo nos está recibiendo la gente. Si estamos hablando de posadas, tenemos que hablar de costanera, tenemos que hablar de la costanera más grande, más larga del país. Es una costanera impresionante y es un ejemplo para todos los argentinos, que muchas veces tenemos ciudades mirando al río de espaldas, como por ejemplo es la ciudad de Buenos Aires. Bueno, posadas, acá en Misiones decidió hace un tiempo largo mirar hacia el río Paraná. Así que todos los misioneros vienen a posadas muchas veces cuando no tienen la posibilidad incluso de vacacionar. Y vienen a esta ciudad porque tienen el río y tienen inmensidad de playas, muchas playas, muchos balnearios se hicieron en esta localidad. Y por supuesto nosotros pusimos un pie acá en posadas e inmediatamente empieza a venir la gente. Cuando me dijimos vamos a Misiones íbamos a hablar de biodiversidad, vamos a hablar de cultura, de historia, vamos a hablar de lo importante que es Misiones para la religión con las misiones jesuíticas. Pero no podemos dejar de venir a Misiones y resaltar la hospitalidad de la gente, de los misioneros. Es impresionante, nosotros no avisamos en cada salida dónde vamos a estar, lo hacemos un poco al azar. Entonces la gente después de la salida que identifica dónde estamos, vienen, nos retan porque no les dijimos dónde estábamos. Y la verdad es que terminan sacándose fotos sin salir al aire, esto me mata. Pero bueno, es muy difícil saber desde dónde vamos a salir. Porque acá estacionamos, por ejemplo, ¿para qué? Para hacer lo que hace todo el mundo, para sacarnos una foto acá en plena costanera con el cartel de TN. Estacionamos nuestras camionetas y dijimos vamos a sacarnos una foto con posadas, la camioneta de TN con posadas. Y ¿saben qué? No nos pudimos mover de acá. Porque nos agarraron estas locas lindas, a los gritos, a los que gritaban todas ellas, ¿no es cierto? Sí, obvio, obvio. Todas de lejos y dijimos vamos a hablar con ellos, vamos a hablar. No había manera de que nos fuéramos. Buscábamos a TN y las vimos. No había manera de que nos fuéramos. No, por supuesto que no, no nos movíamos sin una nota. De Neuquén para Paula. Ellas vienen de Neuquén y están todas, de alguna manera, vestidas de rosa. ¿Por qué? Porque estamos en el mes de concientización de cáncer de mama. Nosotras somos una asociación civil de sobrevivientes de cáncer de mama de la ciudad de Neuquén. Trabajamos durante todo el año sobre la concientización en la detección temprana del diagnóstico. Y además, como actividad deportiva, remamos todas juntas en bote dragón. ¿Para qué? Para recuperar también el brazo, ¿no? Del cual se quita el pecho porque ese brazo necesita... Después de las cirugías de mastectomía, generalmente se sacan las cadenas de ganglios axilares que produce el edema. El edema en el brazo, que se llama linfedema. Y con la acción de paleo que nosotras realizamos, esa acción deportiva funciona como un drenaje linfático natural. Se recupera el brazo, pero lo más importante es que nos recuperamos remando todas juntas. Emocionadas. ¿Importa quién gana? No, no importa. No importa quién gana en el remo. ¿Cómo es un barco dragón? No importa en el remo. Remar todas juntas. Remar todas juntas. ¿Qué es el barco dragón? El bote dragón es una unión, es estar todas juntas, paleando hacia adelante. Y ese paleo repetitivo, acompasado, nos hace avanzar, ir hacia adelante. Todas juntas. Todas juntas, juntas, a la par. Miren lo que es esto, juntas a la par, dicen como la canción de Papo. Y así están, mirá, todas juntas, abrazadas, porque es la única manera de salir adelante. No se sale solo, se sale todos juntos. Sí, todos juntos, así remamos y, bueno, la pasamos bien todas juntas. ¿Saben por qué? Nosotros hoy le estamos dando este espacio a todas estas mujeres, que quiero que salga cada una de ellas porque le avisó a sus familias. Porque nosotros creemos que TN tiene que darle el micrófono a todas las personas y a todo tipo de tema. Y nada más importante que concientizar a todas las mujeres, ¿no? Tomar conciencia a nosotras de la importancia de hacernos una detección temprana, justamente, de hacernos análisis, justamente, para la detección. Sí, los controles anuales son importantes, tanto para mujeres como para hombres también. Y de eso depende la sobrevida, porque una detección temprana y agarrado a tiempo un cáncer de mamá puede tener un 90% de posibilidad de sobrevida. Ya después es más complicado. Tomemos conciencia de eso. Detección temprana hace que tengas sobrevida. Y la verdad es que me quiero ir con todas ellas, que acá hay una misionera. Vienen de Neuquén, pero una es misionera. ¿Vos sos misionera? Sí, soy de Misiones, de Aristóculo del Valle. ¿Y es verdad que vos venís, está la guía, pero vos venís dando indicaciones de la provincia de Misiones? Sí, me cuesta mucho darle el espacio a la guía. Sí, porque vos tenés el corazón puesto en esta provincia. Sí, obvio. Nosotros vamos a recorrer, en el compromiso de tenés, recorrer la provincia de Misiones. ¿Y qué nos recomiendas? Las cataratas de Iguazú. Esa ya está descartada, es una visita sí o sí. Pero, por ejemplo, ahora estamos sorprendidos con esta costanera que es tan hermosa, tan grande, tan larga, que la disfrutan toda la gente de posada, pero todos los misioneros también. Ahora, ¿cuáles son esos rincones que vos decís, este lugar lo tienen que conocer? Aristóculo del Valle, por supuesto. Es el lugar de que venís vos, por supuesto. Ahí tenemos el Salto Encantado, en el Parque Provincial, que te lleva el mismo nombre también. Salto Encantado, ya lo agendamos. Bien. Los Saltos del Moconá. Allá vamos. Y vamos a ver qué, a preguntarle a quién, a la guía. Escúchame, estuviste... Chicas, nos tenemos que ir, chicas, nos tenemos que ir. Pero las chicas acá, firmes para el aire de TN, le avisaron a todos sus familiares que querían salir. Vos sos misionera, nos dijiste que sos de Puerto Rico. Una localidad de qué edad, ¿dónde? Mitad de camino, entre posadas y la ciudad de Puerto Iguazú. Desde acá, 130 kilómetros. ¿Por qué hay que ir a conocer Puerto Rico? Porque tiene una costanera muy linda. Pero obviamente no se pueden ir sin recorrer la capital de la Tierra Colorada, donde están ahora, que tienen todo. De todo, y las rutas, ¿no? Los caminos. No, no, misiones lo tiene todo. Tiene biodiversidad, tiene selva, es una provincia... Selva, saltos, montes. Mitos y leyendas, muchos mitos y leyendas. Leyenda para la yerba mate, leyenda al jaguareté, leyenda de Iguazú. Realmente lo tiene todo. Y la Tierra Colorada, obviamente. La Tierra Colorada, que es de alguna manera característica de esta provincia. Con zapatillas rojas. No pasa nada. A eso vinimos. A eso vinieron. A eso vinimos. Nosotras hoy nos vamos un poco pintadas de rosa, porque todas ellas hoy nos están inculcando esto de la concientización del cáncer mamas. Pero si nos vamos con las zapatillas rojas, también vale la pena. En este mes de octubre, en este mes de concientización. Exacto. En este mes de octubre, todos los años se hace un encuentro nacional de mujeres rosas de todo el país. ¿En dónde? Este año se hace en San Ignacio, este fin de semana. Así que bueno, por eso estamos acá y nos vamos a dar un gran abrazo, Rosa, con muchas sobrevivientes. ¿Es un encuentro nacional? Un encuentro nacional. Sí, sí. ¡Ojo que por ahí las veo ahí, eh! ¡Ojo, eh! ¡Ojalá! ¡Ahí están! ¡Ojo que gafas! ¡Chau, chicas, gracias por todo! Quiero hablarles en el próximo viaje. Vos viste, ya me está armando la agenda. Muy bien. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Espectacular, esto es espectacular. Qué lindo verlos a ustedes, a ETN, sobre todo en vivo, en directo. Claro, viste que es mucho más alta en vivo. ¡Qué hermoso! Y van a entrar a la mejor provincia. ¿Vos viste que soy más alta, más flaca, más linda? ¿Vos viste lo que soy en vivo? Es otra cosa, la tele engorda, hace más pesquisa, pero por favor, rubia y ojos azules. ¿Vos viste? Alta, rubia y ojos azules. Igual te quiero decir una cosa, no hay que ser alta, rubia y ojos azules para ser lindo. Mirá lo que es este bombón. Mirá lo que es este nieto. Benjamín, ¿eh? Recién salió del colegio y estábamos esperando al otro, así que espectacular esto. Muy bien. Pero Benjamín no habla, ¿no es cierto? Sí, habla. ¿Habla? A ver, voy a preguntarle yo, ¿vos Benjamín hablas? Claro, no hablas, ¿te acuerdas que no tiene lengua? No, ¿hablas vos Benjamín? Dale un saludo a la abuela, a la abuela Mari, al abuelo Oscar, que está en Buenos Aires. Quiere, no quiere, no quiere, no quiere. Quiere, no quiere, déjalo, está tranquilo, termina el colegio, está cansado. Gracias, gracias por venir al móvil, gracias, gracias, nos hacemos ahí una selfie. Nosotros queríamos salir de este lugar, ¿salimos? ¡Mi amor! Queríamos salir de este lugar, que está importante. No habla, pero para la selfie, los chicos saben que tiene que ponerse. Para la selfie se rió, para la selfie se rió. Nosotros estamos en un lugar, te digo, que es importantísimo para toda la gente de Posadas, es el cartel que identifica donde vienen todos los turistas a sacarse. Y acá, pegadito al cartel, está el puente Posadas Encarnación. Este puente que hoy les tengo que decir, chicos, tiene por momentos 20 kilómetros, anótenlo bien, 20 kilómetros de cola. Tanto de Paraguay, que viene acá a la Argentina a comprar combustible, y los argentinos, ¿qué podemos ir a comprar? Más allá de ropa, cosméticos, cosas de electrónica a Paraguay, neumáticos. Es impresionante, durante la noche, la cantidad y cantidad de gente, porque esta aduana está abierta a las 24 horas, la cantidad de gente que va y viene. ¿Sabe cuál es la diferencia del combustible de Paraguay acá en la Argentina? Mitad de precio, mitad de precio. Entonces, incluso haciendo todos los trámites de aduana, les conviene venir a cargar el tanque acá. Y lo mismo pasa con nosotros, con los neumáticos. Ahora bien, hay que ver cuántos te dejan pasar, hay que ver cómo los podés llevar a Buenos Aires. Entonces, estas localidades de frontera siempre conviven con lo que es el país vecino, en este caso, Paraguay. Pero a nosotros nos llamó la atención anoche, dos de la mañana, cantidad y cantidad de autos que iban y venían. Más que nada que venían a las estaciones de servicio. Así que se lo queríamos contar, ustedes lo deben estar viendo desde el dron, un puente que pasan autos a Paraguay, que vienen de Paraguay acá, y el tren, el tren donde la gente, como acá, el río Paraná, es muy, muy ancho. La gente no cruza caminando, sino que cruza en tren. Queríamos salir de este lugar porque es muy representativo para la ciudad de Posadas, esta unión con Encarnación. Y nosotros hoy les digo que nos vamos a ir a Apóstoles, porque si estás en mis opciones, tenés que conocer la capital de la yerba mate. De acá, 90 kilómetros a Apóstoles. Así que para el programa de Dominique, ahí vamos a estar. Bueno, me avisa acá Rodrigo Alegre que hay un lugar donde comes galleta con queso. Bueno. La ruedita. Se me pasa el dato, ya. En la costana, le digo, lo voy a decir, no, solo para que sepa. Le digo, no, yo no estoy ahí. Así que se lo paso a Paulita. Se gestiona. Si Rodrigo Alegre hizo un muy buen informe. Si tiene algún contacto.